bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger al fin al fin me decidí a probar black desert evito tantos anuncios tanto comerciales tanta publicidad que al fin me decidí a probar este maravilloso juego de black desert lo único que no me gustó es que las mejores clases son como la de las mujeres ok son las mujeres las mejores clases la de los hombres no están guau 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 pero si vamos allá r swagger rd con un flow y un flow la tipa tiene un flow y sexy una vueltica sexy para el público bueno nos fuimos ok yo cogí la clase mystic si no me equivoco es que se llama mystic esta es la clase que yo he cogido así que vamos a ver yo empecé pero lo dejé ahí fue vamos a empezar a ver black desert online este es el lobby del hotel mientras si les gustan los nuevos contenidos del canal si te gusta lo que estás viendo no olvides pasarte por ahí darle un like darle un me gusta un comentario suscribirte al canal si no estás suscrito y vamos a empezar esta mini serie desde cero porque no conozco nada que tenga que ver con black desert y voy a ir aprendiendo y compartiendo con ustedes lo que voy aprendiendo ok así que vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver este maravilloso mundo que tiene mucho contenido que ofrecer tengo el juego nada más compré el juego para probar así que vamos a ver apablece cosas que van a, estas son las memorias del mundo Gonna, mi malo para probar lo que tienes no es lo más soñable despegada pero lo deberías haber sabido más a lo mejor P basses en la entregaramazza P4 asociación del 2011 pi хоть para filmar el caja de Galicia pero que control veo eso que brilla clic lo que veo eso que brilla a la derecha y vamos a ver vamos a ver aquí fue que me quedé yo no me centrar y me salí tenía cosas que hacer vamos a ver ok un antiguo yacimiento que el objetivo de la emisión de todo todo investiga la catávula realizada por algún motivo que desconocen navegar estándar ok como allá a navegar debería ir navegar y me lleva a donde tengo que ir donde es viene siendo aquí me imagino ok has encontrado aceptado misión completada misión completada vamos a ver continuar tengo que acostumbrarme a los controles ok no para probar lo vives en arqueólogo así que no avance bien porque no has ido aún vamos allá vamos allá vamos a ver vamos a ir allá vamos allá una gente que lo que que lo que que lo que necesito saber más cositas aquí del juego si alguien tiene información déjenme en los comentarios si me puede si tiene más experiencia que yo aprende sobre el son okey para tu ir aprendiendo habilidades ok control para tu ir aprendiendo ¿Cómo recojo? ¿Cómo recojo? La E. No. Shift. Ok. Golpe relámpago. Shift. Shift más control. Uff. Ok. Ok. Es otro combo. Uy. Pero el juego tiene una movilidad. Yo no me había fijado en eso. Pero este juego tiene una agilidad. ¿Cómo recoger? Obtener objeto. La E. Ok. Hay una mascota. Según vi hay mascotas. Voy a tener que conseguir una mascota que me recoja las cosas. Se requiere. ¡Oh! ¡Puta madre! El juego tiene... Una de mi camica buena. Ok. Shift. Esa es la patada. Shift. Ok. Está bueno. No está mal el juego. De verdad que no está mal. Me encanta, chicos. A mí me encanta. Algo nuevo. Es bueno siempre probar algo nuevo. Es bueno siempre probar algo nuevo. De verdad que sí. Vamos allá. Ladrón en el bosque. Ya está hecho. Pero me gusta siempre tirarle un chisma. Déjame seguir. SF. Ok. SF. El azul. Entonces. La energía viene siendo el mana. Viene siendo la amarilla. Si no me equivoco. Control. Vamos allá. Vamos ahí. Ahí. No hay nada que recoger. Ok. Buenísimo. Está buena. Está buena. Muchos lobos por aquí. Ok. Si le das dos veces. Para un lado. Buenísimo. Nivel 5 ya. ¡Wow! Uf, uf. Subido de nivel. Buena, buena, buena. Me gusta el juego. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Black Desert. Nunca lo había probado. Pensaba que era un juego del montón. Ni siquiera sabía que estaba en español, chicos. Si está en español. Ok. Es ahí. Y... Ok. Vamos allá. Se sube rápido el nivel aquí. No está malo. Realmente no está malo. Coge esto. Evento de la... Ok. Espérate. Evento del día. Pa, pa, pa. Uh, uh. Creo que estoy recogiendo. What the fuck. Recoger todo. Ok. Ok, ok. Vamos allá. Vamos a ir aprendiendo poco a poco sobre el juego. Vamos a ir cogiendo... Cordura con el juego poco a poco. Control. Ok. Dame un segundo. Aquí. Espíritu oscuro. Vamos a ver. Eje. Ahora que sabemos más sobre los ojos grises. Es más fácil derrotarlo. Al ganar conocimiento sobre tu enemigo. Podrá ver su barra de vida. Y saber cuánto PS le queda. Ok. O sea. En poca palabra tenemos que ir matando. Mientras más lo matamos. Más vamos conociendo al enemigo. Misión completada. Buena. Está buena esa misión. Vamos a ver. Esto no ha acabado. Pa, pa, pa. Pogerla. Bien. Pulsar la tecla. Llamo cuando quieras pulsar la tecla. De todas las derrotas. Zorros grises. Otra vez. Vamos allá. Hay que conocerlos más. Uy, el juego tiene una gráfica que me encanta. A mí me encanta esta gráfica. Uy, esto está, esto está bueno. Esto está bueno, mi gente. Esto está bueno. Lo que veo me voy a quedar. Según tuve, estuve mirando ahí. Uy, wow, qué combos. Ok. WF. WF es otro combo. Ok, tenemos varios combos. Eso es lo bueno. Uf. Y tiene mucha agilidad. Vamos allá. Uh. Vamos subiendo nivel rápido. Vamos subiendo nivel rápido, pero me imagino que ya después ahorita se pone caliente la vaina. Ok, tengo que saber cuándo parar. Esto es para recoger todo. No hay nada por aquí que recoger. Vamos a ver. Ok. Buenísimo. Yo, esta vaina me está agotando, me está agotando. Realmente que sí. ¿Costumbrarse a la movilidad? La agilidad está bien. La sensibilidad del mouse también está muy buena. Los combos se ven muy buenos. Realmente. A ver. Listo. Esto no ha sido más que él. Vamos allá. Ok. Si le doy ahí, puedo seguir allá automáticamente. Eso también está bueno. Mucha ayuda para que nunca te pierda. Así lo puedo ir dejando caminando. Si voy a hacer algo. Bueno. No tan mal el juego. A mí me encanta. Me ha encantado. Realmente que sí. Te has encargado de los zorros Rixis. Gracias. Ok. Hay que subirlo. Vamos allá. Misión. A catacumbas ancestrales. Vamos allá. Algo que también estuve leyendo e informándome es que aquí es como Albion Online. Aquí no se sube el level de misiones. Si no es algo más de... Vamos allá. Ahora no tengo que dar. Vamos allá. Ok. La taberna. Vamos por aquí. Vamos a seguir. Los bichos andan por ahí, me imagino. Vamos. Uff. Está bueno esto. Ok. Vamos allá. Vamos hasta allá. Encuentra a Edan. Corre rápido también. La velocidad. La jugabilidad es cómoda. No lo veo que sea incómoda. Quiero que no entiendo que te lo quieran decir. Tendrás sorpresión sobre esto. Una suave. Así que el final has venido para que te haga recuperar casi todo. Me alegro que... ¿Qué te parece acostumbrado? Te ayuda a respetar algunos recuerdos. Ok. Voco, papá. Blah. Entiendo. Gracias. Ok. Confirmar. Espíritu Kuro ha detectado un flujo extraño de energía procedente del artefacto que hay en la cámara más profunda de las catacumbas. Vamos allá. Vamos allá. Vámonos. Investiga. Vamos a investigar. El objetivo de la misión cumplida. Investiga el artefacto de la habitación completada. Ey, mi gente, el juego está bueno. Está interesante. Es algo nuevo para mí. Siempre estaba como medio aburrido de todo lo que yo he jugado ya. Vamos allá. Estamos en Black Thersel. Si te gusta el contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Síguenos ahí. También tenemos el fanpage. También nos puede seguir como R Swagger. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Y su sagrado se yo, promesa. Es como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué es el tiempo? Quiero decirlo. Está bastante tarde. Vamos allá a navegar. Ese es el mejor excavador de las ruinas. Espero que me haya gustado. No intentes poner a prueba, confío mucho en Eden. Trata de abrir la antigua, sobreconvertido en el primer erudio. Ok, sin embargo, las rutas... Bien. Vamos allá. No quiero adivinar, últimamente has venido y... Bueno, no te preocupes ahora, ok. Continuar. Debería ser el destino que te trae aquí. Ok. Moves hacia la luz, incluso en la oscuridad. Vamos allá. Uh, a velocidad turbo, vamos. Qué pampa. Otra cosa que leí, que es bueno unirse a un gremio o un clan, algo así. Así que... Vamos a ver después cómo buscamos para un clan o algo. O sea, como que le llaman aquí todavía. No tengo mucha información sobre el Rebo. Como les dije. Todavía empezando en esto. Vamos allá. Ok, vamos por aquí. Oh, te puedes trepar. Mmm, está buena esa. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Uh, está bueno lo combo. Está bueno. Desconocemos a los enemigos. Uff. Necesito mi mascota. Necesito la mascota porque la mascota recoge todo lo que tú dejas en el piso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esto sí, vamos recogerlo. No hay nada por aquí. Ok. Lobos grises. He derrotado un montón de lobos grises. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... Ok, los lobos grises, ya. Espíritu Oscuro, vamos a ver... ... De verdad, porque has tenido tanto problema para encargarse el asunto... Ok, buenísimo. Bueno, tú sabes, ¿verdad? Ok, cierto. Vamos allá. Otra, un regalo de la oscuridad. Bueno, acéptalo. Con la oscuridad. Voy a subir un poquito. Ah, esta buenisimo esto. Buena, buena, buena combinación. Buena combinación, miren. Voy a ir de a poquito. Ok, este me hizo en un solo... Ok. Control, habla con la oscuridad. Vamos allá. ¿Te gusta el regalo? Stand, de inventario. Ok. Vamos a revisar el inventario. Reforzar. Todo esto lo tengo que ordenar. Inventario. Todo esto va poco a poco, eh. Ok, pues mira. ¿Qué te parece si consigues el conocimiento de todas las animales? Espíritu oscuro quiere que aprenda más sobre los... Ok. Vamos allá. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Hay que seguir matándolo. Vainita esto. Vamos a ver en inventario. Ok. Ok. La profesión, que si. Ok. Inventario. Buzón. Es el buzón. El mapa. Ok. Tenemos el mapa. Hay un jefe. Hay un jefe. No son tan duros por ahora Por ahora, por ahora Como ya No, por ahora Ok, entonces vamos a ver algo En el 6 Ok, guía de combate principiante Ok, vamos aquí Vamos a seguir Todo en sí Vamos allá Ah, bueno, eso porque tiene el auto De camino Vamos llevando todo lo que haya Vamos llevando de camino lo que haya por ahí Oh Y ese grito Vamos allá Vamos, queda el silencio No, fácil No, fácil Vamos, queda el silencio Buenisima, subida de nivel, vamos a nivel 8 Vamos a ver que hayamos por aquí Vamos allá Ok, misión estándar, te han encargado de los avalinos Quieres conocer personas, pero no me imaginas una situación así Ok, vamos allá Vamos allá, mi gente Acompáñenme aquí en este mundo Me encanta la gráfica, me encanta Mira este de ahí Buenísimo Buena, buena No has aceptado un grupo Tengo que aceptar un grupo Ok, vamos a ver Bien Clic derecho En este texto Ok 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 Mi gente, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a ver Vamos a ver Es una combo buena Es una combo buena Es una combo buena Este bicho si lo manda a golpe Mínimo es un jefe Mínimo es un jefe Ok Ok, no has aceptado grupo A clic derecho sobre el PJ Coño, pero no te mueva Como, vamos a hacer un grupo Ok, ya Ahora le doy a... Coño, coño Coño, coño Joder No sé si se mueve Ha invitado a unirse a un grupo Vamos, vamos a ver Se ha denegado tu solicito Ok 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 Vamos a ver Recuerda la plata Le pongo todo El papá Pero le doy para hacer un grupo Y nadie quiere hacer un grupo Vamos a poder aceptar el solicito de grupo Un duelo Un duelo Coño, coño Cómo voy a hacer un grupo yo Si no puedo hablar con nadie Para que me haga un grupo O sea, hello Puro Pulsa clic derecho en el área que brilla Mmmmm No, 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 hey Pase de temporada, ok, cuando termine una temporada el personaje de temporada se transferirá automáticamente a un servidor normal, si el personaje completa un desafío determinado durante la temporada obtendrá estrella de peligro al final, ok, entonces tengo que hacer un grupo, clic derecho, condiciones para aceptar un grupo, completa la misión con toda una... ok... Tengo que aceptar un grupo, pero nadie quiere grupo, no sé por qué... ¿Cómo voy a aceptar un grupo si nadie quiere hacer grupo conmigo? Tan feo soy, que no me quieren hacer grupo Se ha denegado tu solicitud de grupo Joder... Ok, se ha unido al grupo ¡Vamos! Es un grupo Chau! Justo... ¡Vamos! ¿Qué es esto de aquí? Cofre, vamos a ver Inventario, ok Colocar, ya me coloque esto Abrir Nivel 15, necesito para abrir Apariencia, y muchas cosas más Bla, 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 vamos allá Está bueno Buenísimo combo Super bueno Vamos allá, vamos allá Ya, pero me lo llevé a todito Ah, pero le saca el arma con esos combos Clí derecho Ok Mi pregunta del siglo es Vamos allá Ok Estamos en una rota Tenemos la seguridad Ok Vamos allá Misión individual Un grupo en apuros Objeto Recupera la plata del conductor del carregamento de los soldados trazados Recupera la pertenencia del conductor del carregamento de los soldados trazados A los magos traganos Los traganos Magos traganos Los traganos No hay aceptado grupo Como que no hay aceptado grupo Como es? Espérate Estoy medio perdido aquí en esta parte Mi gente En esta parte estoy medio Medio Ey, ey El alquero es una vaina El alquero es una vaina Bueno mi gente Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Vamos a ver como reaccionan al video Si les gusta el juego Como lo ven la gráfica Dejen su comentario No olvides suscribirte Dale like y comentar Y compartir Si te gusto el contenido de hoy Estamos en Black Tesser Con la pampara Con la pampara Prendía Vamos allá No olvides suscribirte Si te gusto el contenido de tu